Bueno, ahí están mis datos, no los voy a repetir. Lo que les voy a presentar hoy es un fragmento de mi tesis doctoral. Una tesis que comienza en el año 2002 y que después de 12 años se logra finalizar en 2014. Un gran, no sé, serían como las dos estaciones de Jesús. Y versos sobre los viajes de Juan Borchers. Voy a decir Juan Borchers, en realidad debería, como antes habían hecho estas correcciones respecto de decirlo en catalán o decirlo en castellano, debería ser Juan Borchers, pero lo voy a nombrar Juan Borchers. Tengo un colega español que asistió a la cátedra de Sáenz de Oviza y hablaba justamente de Juan Borchers. Y él pensaba que estaban hablando de Borchers en español, pero estaban hablando en chileno, entonces como que no le calzaba mucho. Bueno, lo he dividido en tres partes. Primero, algunos antecedentes biográficos. Podría ocuparlo una hora en cuanto a los antecedentes biográficos, pero los que me sirvan para lo que voy a hablar después. Después mostrarle algunos de los documentos. Y después precisamente lo que digamos con lo que se inicia, digamos el nombre de la ponencia, que es arquitectura y naturaleza. Borchers, no, Borchers, es un arquitecto chileno con un trabajo infatigable, soltero, dedicado 100% a la arquitectura y a su estudio. Tal como dice ahí, nació en 1910 y muere en 1975 desde un ataque al corazón. Hijo de padre alemán y madre española, nace en Punta Arenas, en ese momento la ciudad más austral de América. Después nuestros vecinos nos superaron. Una ciudad que en ese momento no se era cosmopolita, más orientada al mundo que orientada hacia nuestro país. Contactos con Europa y con Oceanía. Era el lugar de paso de todos los barcos antes de que en 1915 el canal de Panamá se abriera. Ese contacto con viajeros de todo el mundo le dio una cierta predisposición a los relatos viajeros, a los relatos respecto de los hundimientos de barcos, de los barcos que encallaban. Bueno, y esto también marcó quiénes fueron los autores de su predilección. Algunos de los autores de su predilección, ya que la lista de títulos es innumerable. Pero como estoy hablando de viajeros, voy a hablar de tres. Leo Frobenius, tal vez no muy conocido por nosotros, pero un etnógrafo alemán que plantea la teoría de las migraciones y que justamente son sus viajes, sus viajes por África y por Europa, principalmente África. Tiene un libro que se llama El de Camerón, otro que se llama Monumenta Terrarum, otro que es exclusivamente de África, de entender las culturas africanas. Ahora también funciona como medio espía de los nazis. Entonces, bueno, todos estos autores, toda tendencia a la lectura de autores alemanes de Orchers, está justamente mediateñida por la Segunda Guerra Mundial y el nazismo. Son autores que están un poco ocultos, o fueron borrados después de la Segunda Guerra Mundial por bien o por mal, por ser asociados a Alemania o a la Alemania nazi. Después tenemos a Ratzel, Friedrich Ratzel, un antropólogo, que también es conocido por su libro Las razas, y tiene otro que hay un libro que está publicado, su viaje por América del Norte, y tiene el principal que es Antropografía, un libro en el cual se considera que es como fundamental o fundador de la geografía humana. Su viaje por América del Norte, e inclusive México, se considera que es una influencia básica dentro de lo que será después su desarrollo de la geografía humana. Estos son como los personajes, como los héroes de, digamos, de Orchers. Después vamos a ver que los que eran sus profesores en realidad son profesores y no son sus maestros, que podrían ser sus héroes. Y por último, el que más me gusta a mí, Schleman, el millonario alemán, o prusiano será, por la época, que decide juntar una gran fortuna hasta los 40 años, conocer todas las lenguas posibles, y después, habiendo cumplido con esa etapa, lanzarse a la búsqueda de Troya. Esa búsqueda que se había planteado ya a los 12 años, en sus lecturas de la odisea. Y justamente, Orchers, en alguna de sus cartas, o en una de sus librerías, dice me gustaría ser como Schleman y buscar la ciudad originaria de todas las ciudades construidas en el mundo, en la tierra. Ahora, en cuanto a los héroes arquitectónicos, Le Corbusier es fundamental. Él dice que apenas llegó a Santiago en 1929 a estudiar en la Universidad de Chile, comienza a leer y anotar, hace una arquitectura, página por página, línea por línea, y, bueno, inmediatamente comienza a tener ciertas críticas respecto al texto, pero siempre mantendrá a Le Corbusier como punto de partida. Es su inicio para sus reflexiones posteriores. También lo marca en sus viajes, porque cada una de las obras que aparecen retratadas en Hacienda de Arquitectura son obras que después visita, son esos monumentos claves de la arquitectura occidental, la Acrópolis, acompañada aquí de las máquinas, de estas máquinas que fascinaban a Le Corbusier, y que a Orchers no le interesaban en lo más mínimo. Seguramente por esa distancia a la cultura occidental en la cual estaban, digamos, fascinados. Morchers estaba en Punta Arenas, después pasaba a Santiago de Chile, qué interés podía tener tal vez en las máquinas. Pero sí le interesaban estas grandes obras de arquitectura. El campo de Pisa, también fundamental para Le Corbusier, asociado aquí al Palacio del Soviet, a ese edificio, a ese proyecto fracasado de Le Corbusier. Y después tenemos Notre Dame con estos trazados sobrepuestos, estos trazados reguladores que después propondrá, digamos, Le Corbusier en sus primeras obras. Ahora, en cuanto a sus profesores, como dije antes, no sus maestros, sino que sus profesores, tenemos a Roberto Dávila, este arquitecto chileno que busca hacer una combinación sincrética, podríamos decir, entre la arquitectura colonial y la modernidad, es quien guía su proyecto de título y con quien también tiene como una cierta rencilla respecto a cómo lo evalúa en su proyecto de título. Después Rodolfo Yarsun, también, bueno, todos son profesores de la Universidad de Chile, quien trae a Karl Brunner a Chile, o lleva, no trae, lo lleva a Chile para justamente realizar el primer curso de urbanismo en 1932, no, 31, si no me equivoco, y que es justamente uno de las, digamos, de su influencia también en cuanto a la parte urbanística, pero habla de un urbanismo, el de Brunner, Borchers, un urbanismo computista, dice, como muy arreglado. Y por último, Juan Martínez, también uno de los, podríamos hablar de los próceres de la modernidad chilena, quien le escribe una carta de, se nota que conoce a Borchers, le escribe una carta de, digamos, de presentación para una de las becas, y habla justamente que Borchers es un personaje como sin igual dentro de lo que él ha visto en la universidad, con una capacidad de trabajo enorme, y me, bueno, solo alabanzas para Borchers de Juan Martínez. No ocurrirá lo mismo con Borchers respecto de sus padres chilenos, que siempre los criticará por su, por lo corto en mira. Borchers participa del movimiento pro-reforma de los años 30 en la Universidad de Chile, es expulsado, no podemos decir que es un activista, pero sí es expulsado porque forma parte del grupo que mueve esta reforma, que después de 14 años logrará ver fin, en 1946, con la reforma, con este arquitecto integral, que, bueno, a través de estos gráficos se buscaba mostrar o exponer cuáles eran los componentes de este arquitecto integral que esperaba que sirviera al país. Insisto, aunque no es activo políticamente, igual tiene sus participaciones relevantes. En 1965 hay una crisis gremial en el Colegio de Arquitectos por un problema de autoría en un proyecto de arquitectura de Domeico. El arquitecto Domeico es relevado de sus funciones en una obra sin solicitarle que firme una carta de renuncia. El Colegio de Arquitectos, quienes presiden, aprueban eso y, bueno, Domeico se va a encontrar al colegio, arman una asamblea, una crisis grande. Y Borchers, siempre como desde su posición, realiza una serie de reuniones en las cuales lee unos escritos lecturas que se llaman y en los cuales busca asentar como las bases de la arquitectura universal. Son 17 escritos lecturas de los cuales 13 publican en este libro de institución arquitectónica en 1968. Pese a este carácter, digamos, de reticencia a las relaciones sociales, Borchers, es que conoce a los personajes claves del momento. Conoce a Jorge Ivanko, quien después sería el fundador del Instituto Universitario de Tucumán y también conoce a Alberto Cruz, fundador del Instituto de Valparaíso, actual Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, quienes también los invitan a participar de sus respectivas escuelas. Y todas estas invitaciones siempre las rechaza porque considera que las universidades son lugares de burocracia, donde se burocratiza el conocimiento. Entonces, siempre se mantiene al margen y su única propuesta es llegar a formar un instituto, pero un instituto independiente, cual cosa que no llegara nunca, digamos, a efecto. Ahora, en cuanto a los arquitectos con los cuales uno podría contrastar su obra, tenemos a Sergio Larraín, con el edificio Ben Power, el que se considera el primer edificio del movimiento moderno chileno, con estas ventanas horizontales y las plantas libres. Enrique Guevara, con la estación oceanográfica en Montemar, de quien... No, es Duarte. Emilio Duarte, quien trabajó también con Le Corbusier, el cual le criticará en alguna de sus cartas diciendo que viaja a Europa, pero en realidad no ve nada, solo está viendo lo que él quiere ver y no abre sus ojos. Bueno, como les decía antes, siempre es muy crítico respecto de sus con nacionales. Respecto, por ejemplo, de los miembros del Instituto de Arquitectura del Paraíso criticará siempre a Godofredo Yomi, el poeta, dirá que no tiene nada que hacer en esa escuela. Ahora, todo esto queda en las cartas, pareciera que no lo dice de frente, en las cartas de sus amigos. Ahora, sus dos obras principales, digo sus dos obras, pero en realidad son sus compañeros de taller quienes las llegan a construir, pero él forma parte fundamental del equipo en todo el aparataje teórico de construcción dimensional, de reflexión sobre cada uno de los elementos que componían la obra. Bueno, uno es el edificio de la Cooperativa Eléctrica de Chillán, que está en pie hasta el día de hoy, es el Monumento Nacional, y la Casa Meneses. Todo dentro de este periodo entre 1960 y 1970, a los cuales construye solo estas dos obras, y hay otra que es Los Canelos, pero que es una obra bastante menor, son unas pequeñas instalaciones. El resto son todos proyectos. Yendo a los viajes, sus viajes se inician en 1938, justo en ese periodo entre que la expulsión, posteriormente es reintegrado a la Universidad de Chile, y antes de comenzar su proceso de titulación, inicia un viaje a Europa, y ahí visita Francia, Italia, Alemania, Grecia, en Grecia, estas son fotografías de Grecia, que pese a que no están fechadas, suponemos que son de la época, porque después no hay, digamos, testimonios de que haya visitado Grecia. Y en Francia, con una, digamos, con una larga estancia, visita a Le Corbusier, en varias ocasiones, y bueno, según dice, ahí en el despacho estaban arrumbados los proyectos del Palacio del Soviet, y el otro proyecto fracasado era el del Palacio de las Naciones Unidas. y como, digamos, Le Corbusier estaba un poco decepcionado respecto de, digamos, de su devenir. Temas fundamentales para él fueron, en un cierto periodo, las ciudades hispanoamericanas. En los años, a principios, entre el 50 y el 51, hará largas estancias en el Archivo de Indias, en Sevilla, dar manera de ir levantando cada uno de los planos acerca de las ciudades proyectadas y construidas en Hispanoamérica, en alguna de las cartas, incluso hace una numeración, dice, bueno, son, las que él quería revisar, eran 500 planos, si a cada uno de ellos le dedicara una hora, me demoraría cuatro años y no sé qué más, toda esa cosa como obsesiva, digamos, de Borchers. Después, los temas hispanoamericanos irán cayendo como un poco en, o sea, respecto de las ciudades hispanoamericanas, irán cayendo en un segundo plano. Le interesa saber cómo se formaron, cuáles son las leyes que las rigen. Entonces, estos son, digamos, en sus carpetas de trabajo, sus dibujos, sus transcripciones. Ahora, América, continuando con América, también es un campo, digamos, de estudio para él, pese a que lo que vamos a ver ahora son sus viajes por Europa. Y levantará esa diferenciación entre el paisaje natural y el paisaje cultural asentada por Carl Sauer, el geógrafo norteamericano, esa diferencia entre el paisaje que está intervenido por el hombre y el que supuestamente está en un estado prístino. Y así dibujará en sus viajes en avión entre Punta Arena y Santiago de Chile estas vistas aéreas. Ahora, América, como sus referentes, son referentes bastante lejanos, no son referentes americanos propiamente tal. Estas son dos de las historias que él revisa continuamente, la historia de arquitectura de Bannister Fletcher, de Sear, y la historia de arquitectura de Augusto Osí, que obviamente dedican pequeñas secciones a América y es principalmente a Centroamérica, a Aztecas, Mayas y alguna sección a los Incas. Pero es una visión bastante distanciada. y otro personaje, Graci, a quien visitará en Alemania en 1951, me parece interesante porque si conversó con él, Graci había estado, o estaba, no, estaba en un proceso de sucesivas, venía a Chile durante cuatro años, los cuales hacía unos cursos en el Instituto de Filosofía de la Universidad de Chile, y después de esta estancia vuelve a Europa y escribe este libro Viajare Errare, Un confronto con Sudamérica, donde algunos chilenos lo interpretaron como que era un libro ofensivo para América, porque consideraba que era un lugar ahistórico y como sin raíces. Y, bueno, después otros autores hacen otra lectura de esto y justamente demuestran que Graci lo que hace es no aplicar las categorías eurocéntricas a su lectura de América. Entonces, Graci podría haber sido un buen referente para Borchers. El viaje del cual vamos a hablar se inicia en 1948 y termina en 1958 como la odisea. 11 años viajando por Europa con estancia, digamos, las más largas en Madrid y Francia, pero moviéndose por el Mediterráneo y después poco a poco los viajes se van desplazando hacia los países escandinavos. Bueno, algunas vistas de este viaje. Y, bueno, pasamos a la segunda parte que era este registro y procesamiento del viaje, los documentos con los cuales por lo menos yo lo estudié y que son, digamos, el testimonio vivo de estos viajes. Primero, son tres estados podríamos hablar. Uno son las libretas y los cuadernos. Hay un segundo estado que se den las cartas y un tercero que son las carpetas de trabajo. Los dibujos son, perdón, los cuadernos y libretas que son del periodo que yo estudié, que son del año 48 al 51. Después pasa a los diarios que tienen otra forma, digamos, de escribirse. Hay como una interiorización en su discurso. Complementan el dibujo con las anotaciones. Hay algunos que son, digamos, dibujos bastante exquisitos. Son libretas de pequeño formato en lo cual va combinando en algunos casos solo dibujos con trazos en blanco y negro y en otros con color. El dibujo es una herramienta cognitiva, digamos, de aprehensión de la realidad. Y a ello le suma estas anotaciones que son sus teorizaciones respecto de lo que está viendo. O sea, en este caso en Egipto, en este sendero de aproximación a las pirámides, llega a pensar que las pirámides en realidad son un efecto perspectivo para multiplicar la profundidad en ese sendero que va hacia el infinito, hacia la muerte. Después tenemos la correspondencia que principalmente es con los otros dos miembros del llamado taller Borchers, que es Isidro Suárez, un amigo de Punta Arenas, que tiene una diferencia de 19 años, y Jesús Bermejo, un arquitecto español, un español que lo conoce en el año 50, le recomienda que vaya a estudiar al Instituto Tucumán y que después mantendrá una relación permanente, Bermejo se trasladará a Chile a trabajar con ellos y bueno, una vez que muere Borchers regresa a España, está vivo Bermejo. Las cartas, las cartas son, bueno, la medida que va pasando el tiempo, esta es una carta de 1950, 51, cada vez son más densas y más complicadas de, digamos, de leer, cada vez son más descriptivas, con más notas, esta carta que estamos viendo tiene cerca de 70 páginas, ¿ya? Es terrible, sí, son cartas que incluso tienen un método de escritura que es justamente la diferencia de los cuadernos y de las libretas porque él va escribiendo notas en hojas separadas y después las va recomponiendo para después transcribirlas y enviarlas. Esto es de su trabajo en el escorial a la cual quería entender cuál era el trabajo que había hecho Juan de Herrera respecto de Raimundo Lulio con el discurso de la figura que ubica. Y por último, esto es, digamos, lo más extenso son los estudios y ensayos, son las carpetas de trabajo, ahí tiene anotadas, son mil carpetas que hay por lo menos en el centro de documentación, hay algunas que son de 10, 15 páginas, hay otras que son de 30, 40, otras de 100, 150 páginas. O sea, estamos por algo Isidro Suárez en su momento cuando escribe su... Ay, después de que muere... ¿Por qué no es testamento? Es como esa... Epitafio. Epitafio. Habla de un, digamos, de un personaje que puede trabajar 40 horas seguidas sin parar y escribir y dibujar. Bueno, no sé si será un mito pero ya queda sentado el mito acá de que Borchés tenía una capacidad gigantesca de trabajo. Claro, la 65 ya no dio más y murió. Si recordamos en el título de la presentación habla de la educación profunda. Es una frase copiada de Paul Valéry en sus escritos sobre Leonardo da Vinci que a mí me hace mucho sentido porque justamente esa habla de que la educación profunda es cuando uno deshace esa primera educación, esa educación que viene desde afuera y que cuando uno comienza a educarse a sí mismo es cuando es verdaderamente educado. Entonces, estos viajes de Borchés son precisamente el momento en el cual comienza a deshacer esa primera educación y construir su propia educación y por eso cuando hablo de sus profesores hablo de sus profesores y no de sus maestros. Porque en realidad hay que comenzar como a borrarlos. Creo que es algo que se habla en todo. El itinerario tiene una serie de etapas en cuanto a lo que voy a exponer respecto a arquitectura y naturaleza. Se inicia con las catedrales de la isla de Francia el lugar o sea, París y sus alrededores donde entran las catedrales fundadoras digamos del gótico francés. Borchés llega en febrero de 1948 a Vigo y en agosto emprende viaje en primera instancia a París y después bueno, recorrerá Italia irá a Egipto y regresará por Marsella a Madrid. Cada uno no son viajes digamos de placer sino que son viajes de trabajo. Lo primero que podemos encontrar en su registro en París son los dibujos de las catedrales góticas de sus sistemas estructurales y de su emplazamiento. Él había leído la historia de urbanismo de la Vedán y notaba que lo que estaba él viendo en cuanto a las catedrales góticas y estos despejes que habían hecho alrededor de las catedrales no eran originales sino que eran posteriores para ubicar como el monumento en una cierta restancia así ponerlo en primer lugar cosa que no ocurría originalmente en el periodo gótico que estaban bastante compactadas dentro de la ciudad. Y acto seguido comienza a analizar las cabeceras de las catedrales y allí ve que hay como un cierto modelo que siguen modelo de configuración geométrica pero que cada una de las catedrales que podríamos asociarlo a los modelos de las plantas perdón de las hojas uno puede dibujar un modelo una hoja pero si va a buscar en la realidad va a encontrar varias apariencias digamos de ese primer modelo y habla que justamente cada una de las catedrales góticas es una la cabecera de cada una de las catedrales góticas es una alteración de un orden digamos general así es como estas son por lo menos las cuatro que él visita Reims Amiens Charteres y Bobet y claro uno a primera vista observa que hay un modelo pero en cada una de ellas hay unas particularidades que son justamente su belleza aparte de su belleza como diría Raskin lo mismo verá en la fachada de Notre Dame donde en primera instancia no podría decir bueno estos tres pórticos son pórticos similares pero no son pórticos iguales y él también lo asocia con la naturaleza y con estas maneras de transformarse adaptarse en el caso digamos del dibujo de ahí de los árboles cuando dos árboles están muy próximos su follaje no es no es el mismo hacia afuera como hacia adentro lo mismo con dos hojas que se acercan mucho también va a haber ciertas deformaciones en su configuración él dice que lo mismo ocurre con la arquitectura gótica y ahí es donde verá justamente la aparición de la plástica que son esas pequeñas diferencias con ese modelo con el cual uno lo identifica en Notre Dame dibujará también el mismo trazado regulador que había hecho Le Corbusier pero lo criticará ¿qué es lo que va a criticar? va a criticar que los arquitectos modernos hacen que la geometría se transforme inmediatamente en obra sensible y no hacen ese paso que es justamente el que dice él de esa plástica en el cual justamente hay unas sutiles diferencias o sea la geometría el objeto geométrico no es la obra de arquitectura sensible y él quiere digamos gran parte de su trabajo se basa en eso así es como bueno hace estos otros trazados partiendo de proporciones estáticas y proporciones dinámicas unas basadas en números naturales y otras en irracionales y como dice que cada una de estas catedrales Amiens y Notre Dame tienen un desarrollo digamos particular de una a la otra o desde el interior hacia el exterior y también se planteará nuevamente estos modelos comparando plantas de catedrales góticas de los diferentes periodos esquemas bastante sencillos pero que nos pueden servir como modelo y que después se transforma ahora a partir de esto se puede definir como una o no basarnos en la teoría de las ideas de Platón quien precisamente divide en tres objetos no en tres categorías no son tres categorías pero bueno lo vamos a dejar ahí la manera de comprender algo primero está el mundo de las ideas después está el mundo de la geometría y después está el mundo del objeto sensible y entre ellos lidian los sentidos y la mente en cuanto al objeto sensible Borcher se plantea justamente el acercarse o aproximarse a los edificios y dibujar esto que él llama las perspectivas empíricas que no es dibujar lo que él sabe respecto de un edificio estando en el campo de Pisa uno diría bueno primero el batisterio es un cilindro después viene el domo que tal vez tiene una planta en cruz y después viene la torre que es un otro cilindro y él dice no, lo que voy a dibujar yo es lo que estoy viendo lo aparente y ese es el objeto sensible el objeto geométrico es otra manera de interpretar este mismo objeto pero ya bajo el filtro de las formas simples el cubo la pirámide la esfera algo que ya habíamos visto o ya podemos ver con Cezanne o con Le Corbusier también y a partir digamos de la composición de estas piezas uno constituye la obra y por último el objeto ideal el último el de mayor racionalización aquí ocupé como ejemplo esta forma que tiene de interpretar la diferencia entre los templos griegos y los templos egipcios que son como dos caras de la misma moneda en la cual casi como un objeto topológico si uno saca hacia afuera las columnas se hace un templo griego y se las interioriza tiene un templo egipcio esa es una primera visión en cuanto a relación a arquitectura a naturaleza pero de manera estática después le suma las transformaciones y la metamorfosis su referente es Spengler el historiador alemán con una obra que claro rápidamente después de ser publicada en 1918 cae en el olvido pero que Borchers tiene a un intérprete Javier Gómez Milla el que sería después rector de la Universidad de Chile amigo de él que al parecer lo introdujo en la lectura de la creencia de Occidente y precisamente Spengler plantea esta relación entre los ciclos naturales y la historia y hace algunas asociaciones que bueno uno podría criticar bastante en cuanto a esta repetición de los ciclos y una digamos de nacimiento florecimiento crecimiento y muerte que después incluso Huizinga el historiador holandés también replicará ahora Borchers se enfrenta a la naturaleza y utiliza la geometría como medio como ciencia para ir comprendiéndola aquí bueno como anécdota en una de sus cartas le comunica Isidro Suadres que ha comprado una caja de 25 huevos y que ha medido cada uno de los huevos y ha hecho una tabla entonces y que se ha dado cuenta que todos los huevos tienen medidas diferentes estamos en el periodo previo a la industrialización de las fábricas de huevos y bueno hará todos los trazados geométricos que uno podría llegar a imaginar dentro de un huevo y cuáles serían los extremos entre que aparece en la zona superior entre digamos los dos extremos en los cuales nunca hay un huevo entre ese cuadrado y los dos cuadrados en los cuales se podría inscribir el huevo otro otro también referente de él es Goethe y su teoría de la naturaleza ese conjunto digamos de textos los cuales también criticados por los biólogos pero para Borchers no se hace digamos y digamos son invisibles esas críticas y también se hace parte digamos de los métodos que ocupa Goethe de observación experimentar mirar observar anotar y ocupar la medida como una forma digamos de analizar los objetos Goethe plantea esta en su teoría de la naturaleza la teoría de la digamos de las metamorfosis de esta transformación de una misma cosa en todas las partes que componen una planta no llega a dibujar esa planta primigenia de la cual provendrían todas esa protoplanta que le dice él pero otro autor lo llega a dibujar esa planta que de sus transformaciones podríamos ver todas toda la digamos toda la historia de las plantas él también hace un ejercicio similar de digamos de desarrollo de transformaciones de una hoja incluso llega a través de la digamos del método de la inducción a decir cuál es la primera hoja que yo no la estoy viendo pero que es antes que esta y se plantea la posibilidad de hacer lo mismo respecto de las ciudades tal como existe la protoplanta existe la protocidad de la cual descienden todas un último digamos método que le aplica en esta interpretación de la obra construida que viene desde la naturaleza es la el trabajo de Darcy Thompson el biólogo británico en su crecimiento y forma una obra que bueno que yo creo que la conocen más los arquitectos que los biólogos que a principios del siglo XX justamente combina biología con matemática por eso también fue criticado como todos los anteriores son como los raras avis a los que prefiere Borchers y plantea este método de las coordenadas en este caso son ortogonales y sus deformaciones como una manera de comprender diferentes estados dentro de una misma familia así es como en estos dibujos preciosos muestra diferentes miembros primero en el de la izquierda bueno no voy a decir los nombres biológicos porque yo tampoco los conozco pero como deformando la trama en la cual en la red ortogonal en la cual se sostiene esta elevación de este insecto uno puede encontrar diferentes miembros de la familia y al final digamos de este que es el último capítulo de su libro dice bueno ojalá que alguien lo haga ahora de manera tridimensional porque él solo lo hace de manera bidimensional y Borchés lo aplica de manera muy primaria en Santa María de las Gracias para entender cómo es que se combina el tambor con las fachadas delanteras y la del ábside aplicando justamente esta teoría de las transformaciones también habíamos visto metamorfosis primero vimos una manera estática después vimos metamorfosis y transformaciones también se llega no a plantear pero deduzco unos ciertos fragmentos de concepción de tiempo histórico en los autores y cómo los combina Borchés ahí están digamos cuatro digamos los cuatro que yo relaciono por lo menos que uno es Spengler Bill Tay Rickert y Pinder con su teoría de las generaciones en el arte para Borchés la obra de arquitectura es sincronía o sea la obra tiene que estar en relación íntima con su tiempo así es como el Partenón una obra fundamental para el movimiento moderno dice que es asincrónica entonces dice que no está relacionada con su tiempo ¿qué es lo que está diciendo acá de que no está relacionada con su tiempo? una obra que Le Corbusier dice es la digamos la máxima obra del periodo clásico y que dedica buena parte de hacer una arquitectura a mostrar fotografías de esta obra bueno lo que está haciendo Borchés es traer la interpretación de Spengler Spengler en su decadencia de occidente identifica cuatro culturas fundamentales y dentro de estas cuatro culturas una es la cultura antigua y dentro de la cultura antigua la divide en varias etapas o estos ciclos que decía antes nacimiento florecimiento crecimiento y muerte y ubica al acrópolis en un cuarto estado claro el cuarto estado es el de la suma perfección pero también es como dice ahí el lenguaje perepiritualizado que ahora no me acuerdo si esa palabra la logré encontrar en el diccionario o llegué de otra forma porque es una palabra bastante extraña y que hace referencia a un lenguaje que ya está digamos agotado que ha llegado a su máxima expresión a la perfección pero que ya no está vivo está muerto entonces el Partenón es considerado claro la perfección pero el lenguaje muerto y eso a Borchers no le interesa no le interesa pese a que igual lo analiza en sus libros en cambio tal vez la crítica arquitectura gótica por Le Corbusier si forma parte de un lenguaje vivo porque son obras de largo aliento en la cual se van sumando etapas se van sumando componentes ahí esas son unas líneas de tiempo donde la catedral de Toledo es la que toma mayor tiempo según Borchers no sé por qué Burgos está un poco más corta porque Burgos debería ser más extensa así que hasta el siglo XVIII pero esto yo lo copié fiel de sus cartas así que no me pueden criticar a mí y bueno Segovia parece como la que está resuelta en un tiempo más corto según él vemos qué es lo que está diciendo y hace una comparación con esta serie de dibujos respecto del secado de una hoja como cada una de esas etapas son expresión de su momento o sea esa es la relación que está estableciendo entre arquitectura y naturaleza y entre los ciclos digamos de la vida cosa que no ocurre con el Partenón y por último para finalizar la catedral de Burgos la considera digamos la consolidación del método del método que él está aplicando para analizar las catedrales góticas este método en que combina la naturaleza con la arquitectura los métodos de las ciencias naturales con la comprensión de la arquitectura la catedral de Burgos tiene un desarrollo desde el siglo hoy aquí si me equivoco me van a siglo XII hasta el siglo XVIII si no me equivoco bien o sea es una obra bastante extensa y que Borchers ve que justamente cada uno de sus componentes se va alterando transformando dependiendo de la época y dependiendo de su posición nuevamente volvemos a estos dibujos cuasi obsesivos levantando los basamentos las columnas la modernatura las molduras cuáles son las secciones de ellas una por una tratando justamente de ir identificando cuáles son esas variaciones tanto en la geometría como en su trabajo digamos escultórico y también lo hará con las con las torres con los pináculos de las torres identificando tanto la geometría como esas formas florales que las van recubriendo detalladas entonces bueno en todo esto él ve justamente esa combinación de naturaleza y arquitectura para finalizar y a manera digamos de conclusión y proyección primero repetidas veces dice durante el periodo el tratar todo como naturaleza así como frase como casi como slogan refiriéndose a utilizar los métodos de las ciencias naturales para analizar la arquitectura dentro de todas sus digamos dentro de todas sus variaciones toda la documentación que utilicé es del archivo original de la Pontificia Universidad Católica por suerte que lo dije aprovechando que hay un miembro siempre lo hago y bueno el fondo Borchers es gigantesco y comprensible para toda una vida yo apenas logré tomar esos tres años de manera fragmentaria en doce pudo haber sido un desquiciado pero también es un personaje muy interesante por y aquí lo relaciono con los migrantes ideéticos con esto de claro de comenzar a tratar de unir una serie de fuentes los previos como los posteriores sus fuentes van desde la geografía la filosofía en algunos textos ocupa un manual de de girima porque es un manual hecho muy geométrico o sea como con la razón la última con la cual un 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 grimista peleaba entonces bueno es como inabarcable todo lo que trata él de vincular por eso por momentos podría parecer un poco de desilvanado esto porque en realidad si uno lee sus textos posteriores o finales institución arquitectónica y meta arquitectura eso apenas son una partecita pequeña de todo lo que él digamos logró ver en en vida bueno muchas gracias gracias